Jugando con su sabor, claro que sí, aquí estamos en el bodegón de Market Gate, con mucho gusto, compartiendo con ustedes este interesante proyecto que hacemos en Trendeando. El precio es correcto, con dos grandes jugadores que tenemos en el día de hoy, vamos a ver cuál de los dos da el precio es correcto. Voy a comenzar primero con las damas. ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Cristina, ¿qué parte de Colombia es? Caleña. Caleña, Cristina, qué maravilla, ¿cuánto tiempo en Estados Unidos? 19 años. 19 años, Cristina, pues bienvenida a este juego con su sabor y vas a estar jugando con Carlos. Carlitos, ¿qué tal, Carlos? Bien, 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 muy bien. ¿De qué parte? Bogotá. Bogotá, Cali, Bogotá, otra vez encontrados en este juego maravilloso que estamos haciendo aquí desde el bodegón. Bueno, me imagino que ustedes compran productos de su sabor, me imagino que ustedes están muy aliados a esta maravillosa marca y si ustedes se acuerdan, hace algún tiempo existía un juego que se llama El Precio es Correcto en Colombia y que incluso aquí también lo han hecho muchas veces. Hoy ustedes van a tratar de detectar cuánto es el precio correcto de este maravilloso producto de su sabor que es la arepa blanca con queso. 8 unidades espectaculares que vienen acá, cada uno por favor coja su tablerito con su respectivo marcador y a juicio personal ustedes van a decir cuánto creen que cuesta uno, no los dos, uno de estos paqueticos y el que más se acerque por debajo o acierte el precio se va a llevar una poderosa ancheta de su sabor. Vamos a comenzar entonces contigo, mi querida Cristina, para que nos digas y nos muestres cuál es el valor que tú consideras. Ella coloca 6 dólares con 89 centavos, 6 dólares con 89 centavos. Sí, Carlos, nos ha colocado 4 dólares con 75 centavos. Ok, ustedes en sus casas pueden empezar a calcular porque yo tengo aquí el precio real, donde aparece precisamente en las góndolas. Y el precio real es de 4.99. O sea, el ganador es Carlos. Un aplauso grande para él. Aplauso, aplauso, aplauso. Bueno, quietos, quietos ahí porque anchetas que te llevas para ti. Sí, esa es una arepita, sí, mi señora, esa es una arepita de su sabor. Ahora le cuento de qué se trata. Y su merced no se va sola porque le tenemos aquí una camiseta con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Carlitos, ¿quieren mandarle un saludo a alguien especial a través de nuestra tele internacional? Claro, a la familia, a los amigos, mi familia, mi madre que estará en Bogotá. ¿Cuánto tiempo lleva acá? 11 años. 11 años, pues un abrazo muy especial para toda su familia. ¿Tú quieres mandar un abrazo a alguien en Cali? Que me esperen porque el lunes voy para allá. Ay, que la esperen, que por favor que le tengan ahí el aborrajado suyo, ¿no? Perdón, 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 nadie se va con las manos vacías. Te llamamos a llevar arepita, nuestro nuevo producto, su sabor, claro que sí. Y el aplauso del público acá presente, jugando con su sabor. Ya volvemos por Trendiendo.